Es muy posible que la cosa sea algo distinta. A pesar de movernos en un universo de amplias hipótesis, el hecho de que las almas queden atrapadas, en un momento de muchos escritores, filósofos e investigadores, la posibilidad de que pueda quedar de una forma residual una energía anímica o algo que perdure y que en ocasiones se exteriorice y pueda manifestarse. En forma de sus usos, la menoplus, e incluso de los sonidos que envolvieron el entorno. Está bien, las vidas son etapas y esta está inspirada en lo más profundo de la psique. Mire cómo esta puede llegar a herirte. Un universo oscuro, magnético, tú haces que me pique. Bienvenidos a mi autodestrucción. Hoy toca el clamor de mi conducción de humano. No te esperes el típico alegato del que te tienen tan acostumbrado. Aquí no voy a hablar del eterno. Simplicidad del rap y sus carencias. Esta es la declaración de actitudes ante Dios y de cómo fue a peor de un ciudadano. Varias circunstancias. Un solo pecado. Querer seguir soñando. En un universo muy raro. No te esperes. Así. La dinamita es guay para un día como el de hoy Damas me saludan con sonrisa, picaronas hace sol Todo sabe mejor con un buen polo Sorrían los chiquillos, su inocencia es algo rompedor Todo se traduce a estos minutos Intensos en mañanas como estas, el mundo se para para darse un respiro Preparo bien mi equipo, no me complico Mochilita de estudiante y camisa tiro Me abochorna la mirada de unos viejos Ellos ya lo huelen y se pidan con su nieto Es el momento, me levanto sin lamento Paseo cotidiano, vamos pa'l ayuntamiento Síganme todas las clases, esta lección se aprende fácil Sola de mirar a todas partes, está todo así Ayer fui un apático embostando mi apetito Es el retorno de los hijos de lo infinito Así se alimenta el vicio, tira de este hilo Camino despacito al ladito de un rabino Elijo ventanilla cerca de la caja No tengo un duro, pero espero en la cola cual paludo Despliego mis manos cuando preguntan por mi nombre Sospechando entre manos que mi intención no es noble Tiro de la soga que me una lo inconforme Bonito día este el de hoy, para que explote Sin mi no hay nada que hacer Solo desórdenes que comprendí en un día en que cogí Un poco de la angustia que persigue este ser dócil Sin mi no hay nada que hacer No habrá más órdenes, yo los liberaré De estos cabrones, desapareceré con dos cojones Sin mi no hay nada que hacer Ya estamos todos, ya estamos todos, ya estamos todos Hasta los mismísimos Sin mi no hay nada que hacer Sin mi no hay nada que hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo intento, pero es que no, le encuentro, el punto de pegarme, madrugueo. Lo intento, pero es que no, me encuentro, a gusto con un culo agobiado. Y fue tan fácil así como estás sin ti. Como el juego de esos niños que contemplo aquí en el parque, agua para chocolate, una o dos partes y me haces o deshaces la vida. Según te cuadre y es que estás pa' mí, más que mi oreja o mi nariz, oh no. Me conformo con ser tu morbo, verbo valedor y dedos polvorosos, el cloro formó mejor que cuatro porros. Viniste a ser sobre todo el ángel que cuidaba de mi desinquieta cabeza. Dirán de mí cuando me muera mucha mierda, pero valió la pena conocerte en esta ciénaga, fue la luciérnaga que guiará mi alma. Me duele sana, sana, se me quita la migraña, de modo que solo tú existes en mi espacio. Por favor, merecedor no soy, pero te amo. Deseo que en este mes, en febrero, quede la constancia en este mundo que fuimos eternos. Que creo en ti, más que en todos mis te veo, me dejo quitar el pellejo por ti sin titubeos. Solo, por siempre, solo, me pude ver mereceré. Que me den veinte veces lo que te hice ayer. Estaba ciego, logré ver, pues yo lloré. Mientras la mía es mis heridas, volví a nacer. Mientras la mía es mis heridas, volví a nacer. Mientras la mía es mis heridas, volví a nacer. Mientras la mía es mis heridas, volví a nacer. A veces soy un disparo que rompe lo monótono Me pareció hoy lo hoy, a veces soy un cóctel molotov Se quemó la inocencia de esa flor, a veces figaro, a veces perdedor A veces un ladrón, a veces matador, me gusta ver el sol desde este mirador El miedo no conoce este rincón, a veces soy el campeón Que tiembla en tu nescuálido, fújila del sario A veces soy el nervio de una voz, balbuceando palabras sin control Y a veces digo yo, que a veces hay calor, me arde el corazón Me prendo entero, todo mi alrededor, perecen su clamor Sueño en blanco y negro, complicando A veces me enamoro de la más fea del coro A veces me equivoco y regalo este corazón A veces estoy volviéndome mi propio yo Se me caen las capas de este monstruo A veces tímido, a veces un cabrón, a veces la ilusión Vuelve de nuevo y sigue la canción del bucle eterno Y retorno de nuevo a mi universo A veces salgo a mirar la vida un rato Y me sonrojo ante la gente que me dice algo Y a veces me dan una lección Porque en el fondo no está tu putrefacto Y a veces la verdad supera la ficción Sigue la integridad ganándole al tumor A veces por premiar, premiamos a algunos A veces por clamar, gritamos ayudarnos Todo está bien por mi barrio Porque a veces premiamos al anónimo Toda la razón en un frasco Que a veces difumino en unos párrafos Y a veces enanón Y a veces gigantón Y a veces cerdo Y a veces un señor Y a veces canto Pero es que soy muy malo Por eso lo hago Solo a veces y muy bajo Toma nuestro paso Solo a veces Me puedo creer las andeses De tener que ser un tío fuerte Que tengas buena suerte Si llegas a quererte Solo a veces Me puedo creer las andeses De tener que ser un tío fuerte Que tengas buena suerte Si llegas a quererte De vez en cuando Navidad A veces soy un disparo Que rompe lo monótono Me pareció hoy lo oí A veces soy un cóctel molotov Se quemó la inocencia de esa flor A veces figaro A veces perdedor A veces un ladrón A veces matador Me gusta ver el sol Desde este mirador El miedo no conoce este rincón A veces soy el campeón Que tiembla ante un escuálido Pugila del sario A veces soy el nervio de una voz Balbuceando palabras sin control Y a veces digo yo Que a veces ¡Suscríbete! 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 Y ahora es cuando hay luz, empiezo sin latitud Pues el final es el gran azul que busco Ahí estás tú, chocolate hecho mousse Había el quietud, desoriento mi norte y mi sur El cuento de hadas que firman los anónimos Morimos embriagados por los cantos de una bonita voz Perdí la razón, ofloreció una pasión El crucigrama al que dos buscan la solución Me convencieron unos ojos de los que reniego Los sacaré de mi cara pues el mundo es un pañuelo Y no soy dueño de mis ansias de pecador Si mi palabra es insana, sáname por favor Te debo un dolor que suena nuevo en mi colección de peros Estachones todos negros, valió la pena pues pinto otro remiendo Ya no hay lienzo que soporte todo lo que me llevo al agujero Me supo a poco pues dos veces buenos, dos meses de enero Dos besotes que te llenen por dentro Si me pierdo el lucero más sincero La que siempre está y nunca la veo Todo va a ir bien Todo tiene un porqué Simplemente Y ya no debe volver Y ahora es cuando tú me dejas sin aptitud Pa' racionar sobre cada frase que no existió Y ensayo por si un día de estos que no Mire nadie pueda tener el valor de perecer en este ardor De mojar mis ganas con trozos incorrectos y caprichos alrededor Se acabó, dije adiós aunque nadie lo escuchó Que cuando tú quieras me como entera Está sin razón, devuélveme mi honor Veneno que no mata Más bien agonizaba las mañanas Eran raras, empezaban a las tantas Relación disparatada, la manzana que Eva me mostraba Sostenida por su tanga Me tiré de cabeza las llamas Dolí un montón más que guardar las madrugadas Todo lo que canto es tan real que me doy asco Si me paras por la calle me regalas alguna palabra Esto fue un error, bonito más que vos Ya te dije que escribiría esta canción Porque tanto me rodear por los cantos de tu cama Hicieron aún si cabe de mi vida más insana Había inquietud que me extrae Insana actitud que sabe incordiar Había inquietud que me extrae Insana actitud que sabe incordiar Por una sola reunión de las de antaño El daño que te hace no tiene reparación Apartado de hace años Practicando las 7000 maneras de intentar vivir Sacando la ecuación 47 con 15 mil puntos Atado como cualquiera que quiera comer Bien al parecer llega el descanso Y el placer se queda a media Hoy contigo sí, mañana viene quien sé yo En las visitas espontáneas Alegrías por doquier si es de buen rollo Toda la vida La cama y la comida están pagadas Con unas charlas y de sobra Contados y exquisitos intercambios Pa' entender y compartir no más Solo tú deja que te ponga la castaña Que te inspira Que para la manivela y a volar Quiero sentir si yo un amigo Sentarme y escuchar algún religio Perderme y volverme a concentrar en tus motivos Todo eso si puede ser pues Rodeado de ruido de la gente Que carece de importancia No ha venido, sigue el vacilón Si aguanto este tirón No ahumo más o quiebro El cerebro puede estar cerca del ebro Y toda la mierda Pero suelo entrar en trance Cada dos por tres Estoy ahí eso No se olvida Presente cada instante Mi pasado Pienso en gente que mataría De un disparo Hoy le daría un amistoso galletón Ablandando Los sentines y los músculos Esta colabo El joven y el veterano Veneno verde que se va pesando En los circuitos programados de tu ipod Caminando con sigilo Sale por tus cascos Te penetra el encéfalo Convirtiéndolo en una extensión Debo de advertir Pues existo Una manera rápida de conseguir el Nirvana Una estrategia planeada Pa' dejarte en bragas Al fin y al cabo Salvamos como hizo Cristo Estamos de celebración Porque no la tienen jurada Los acreedores que reclaman Palabra robada Es una putada Pa' la lengua castellana Que estos herejes Desmonten cualquier trama Todo poderoso hip hop Creado en pozos A ti nos encomendamos Libranos de locas Monstruos con gorras Bailando bailongos Arráncales la piel a tira Para que todos vean su rostro Que es falso Como cuando te encasquetan Una porno Al bajarte el último tango Cosas que hacer en Canarias Cuando estés quemado Enderezar el anular Y poner cara de malo Desorden Desorden, en este urden Desorden, en este urden Ay, fenámeno, es una trola Cruzas el charco y todo son historias Todo es un asco y todo está petado De raperos bobos, todos empanados Nada es un misterio porque todo apunta Hálamenle el culo a los de la viruta Visité colegas que emigraron hace tiempo Siguen trabajando en telepizza repartiendo Todos al unísono contra el monopolio Yo no compro discos pero voy a todos los bolos Sigo bien de cerca la carrera De lo que considero una estrella Y ahí me gasto perra Ay, fenómeno, que te esperabas Esta es la era de no tragar con nada La independencia estará libre ahí fuera Una por el cambio y dos por la contienda Desorden, en este urden Desorden, en este urden Que va a agregar, dale a descargar Lo único que pasa es que alguien no va a ganar Que se vayan a mamar Toda la discográfica Hácelo tú mismo que tiene más gracia Deliagudo asunto que arroza la anarquía Es la guía de una vida divertida Y es mejor todavía si le añades la apatía Sabe mejor si se sirve fría Esta venganza la daré por establecida Van a caer todas las grandes como naipes mira Y no habrá falta dinamita Ni aviones suicidas Tú solas clic en el link Y estará servida La verdad invertida y pura Asistimos al comienzo de la contracultura Volver a empezar aún nunca fue fácil Pregúntale a tu abuelo que le gobernaba un nazi Y no habrá falta dinamita Vida distinta Nada Ya Esta ¡Suscríbete al canal! 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 para comentar los 35 años de la luna el sueño es volver y que se les sirva de catacultas pero para eso no falta la patinidad la patinidad la patinidad el vaso a la mitad según se mire escape del follón y no se moje el vaso a la mitad según se mire escape del follón y no se moje va todo mal yo lo veo bien 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 cabalga sobre esto si tienes argumentos Apesto a keroseno, somos miembros de altos vuelos Ocultos con el resto del pasaje, nos hacemos lo bueno Nada más lejos esperamos el mejor momento Clérigos espesos, sotanas hasta el suelo Si defecos sobre estos que me miran con recelo Me limpio el culo luego con las vaginas de sucesos En efecto, somos géneros Déjame que me introduzca yo mismo Mi nombre es sinónimo de aún querer a Cristo Tengo hijos, cuido bien de lo que digo Estos adorarán a su padre por honesto y por limpio ¿Te gustan las mentiras? Yo tengo unas cuentas Obama es la esperanza y el planeta no se acaba Estas son mis preferidas, nadie las pilla Está todo escrito un anticristo que vendrá a dulce como la nocilla O dejará atónitos por su boca maravillas Con su alma vacía hará que le sigas Pero la siga no se termina si aún quedan astillas No te enteras porque te apunta mi punto de mira La antifada será mundial desde norte a sur Yorbus, asiente al oír mi obús Igual que tus, cacharritos que te incluyeron con el Pro Tools El mar no es azul, lo pintaron pa' esconder este pedazo de pepino Con uranio te hago daño con los años De la mano que mantiene tu patético paso Por eso me atraso, no hago caso Me voy marchando, me da esa asco El vaso a la mitad según se mire Escape del follón y no se moje El vaso a la mitad según se mire Escape del follón y no se moje Va todo mal, yo lo veo bien 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 Bajo la bola a la hierba con suavidad Una forma sutil pa' enredar Otra más estratagema pa' camuflar la enfermedad Y tú siga haciendo lo que veas pa' no variar En sucia y vieja zorra te transformarás Si no lo has hecho ya, vulgar humanidad A las dos nos contarán por la caja tonta Que hay nuevas medidas que todos arreglarán Irás a buscar con morbo habitual La última maldad, la novedad que en la red navega Oirás decir que su santidad engarsa un pergamino Con los rezos que nos salvarán en un muro Si tú y yo bastemos en la mierda adultera Que nos dejan las visibles cabezas Muchas veces marionetas que se supone manejan El carro de combate en nuestra guerra La de la verdad y la mentira Me aliño en ira al escuchar más estúpidas promesas Yo no estoy limpio del todo, ni tú ni nadie Pero es el juego y si no es así te comen Y aún quedará alguna mariposa Venirá más desde el capullo Y todos querrán un hijo suyo Un reformado que tarde o temprano reincidirá Pienso que hay que hacer lo que debas El vaso a la mitad según se mire Escape del follón y no se moje El vaso a la mitad según se mire Escape del follón y no se moje Va todo mal, yo lo veo bien 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 Intentaré una otra vez Esta es la atalaya que se eleva sobre lo moderno La que divisa lo imperfecto de este nuevo lunes No conocía a Luis de Funes Pero río a Carcajada viendo caras antiguadas Esta es la batalla, lo van a contrapantallas planas Hipot contra anticuallas Personas tristes sin calor ni calcetines La familia ya no existe, solo y simple lo escogiste tú Todo se reduce al individuo Patrimonio de uno solo Tengo poco pero es mío Hace frío en este estado, no me fío desde al lado Comunista modernito exportado de otros lados Me provocan espasmos Solo veo telediarios, niños inanimados Todo lo que creo se reduce con los años Y como yo varios nos están devorando los sectarios Esta es la atalaya y lo veo claro Cinco minutos y bajando Todo está pensado, incluso esta letra que estoy trabajando Como seguí líneas y trazos Los esclavos de la era del odio Adornado con cacharros Los mismos que nos están tragando Yo andando, otros volando No tengo prisa, ya me dirás algo A dormir, hasta que por fin Hay un mundo hecho para mí Y si preguntan por mí Di que me llame el 3000 A dormir, hasta que por fin Hay un mundo hecho para mí Y si preguntan por mí Di que me llame el 3000 Que no fue ayer, aunque a veces lo parezca Ternológica experiencia, fundir teclas sin desfallecer He de reconocer que esta vez me quedé con el truco del ajedrez Solo soplé a cuatro viejas Me escupieron las muy cerdas Y aquí esta se conecta pa' enseñar las tetas en el internet Duro de comprender, aguantaré las bulas del presente Soy independiente, valiente estupidez Veo el poder de nuestra mierda La miseria que generas es estática Y te toca, practicas, practicas el tic-tac Códigos de in-out, está flipado Vete pa'l lado, que te lastimas No oyes risas, no oyes que alguien chilla Que tu familia solo reside idioteses de Dolce Vita Que vayas donde vayas, todo se repita Como una cinta te deja de doble pista Escapa de la lista que precede Hacer inerte en este campo de heces El yugo que sostienes Te cortará la virtud de respirar Desconéctate y desmonta la tela araña No estoy flipando, solo te hablo de estas cosas raras Que me acontecen sentado en esta valla Seréis autista, se oscará la baba Aunque creas que este pureta solo se alabara A dormir, hasta que por fin Hay un mundo hecho para mi Y si preguntan por mi Di que me llame a 3000 A dormir, hasta que por fin Hay un mundo hecho para mi Y si preguntan por mi Di que me llame a 3000 A dormir, hasta que por fin Hay un mundo hecho para mi Y si preguntan por mi Di que me llame a 3000 A dormir, hasta que por fin Hay un mundo hecho para mí Y si preguntan por mí Di que me llame a 3000 Dos semanas más sin ver la realidad Ya nadie llama ya, me tengo que invernar Me voy a reinventar en algo original El que asesinará al malo principal Una pistola cargada, me salió regalada Las marcas borradas en internet tiene varias Son historias macabras, grises como falladas Como una vida arrastrada entre dos tarcas Hoy voy a matar al farsante Se acabó la impunidad de sus ademanes Encendió en mí el led de hasta aquí de No sigas así, si no es él hoy te tocará a ti De todos modos lo haré en el nombre de Noyes de blancos a ten que vuelven otra vez De vuelta al ajedrez con el payaso detestable Pero esta vez habrá sangre Bienvenido a la que la red donde arden Los geniales personajes Buffones, pillastres, princesas y animales En mi cabeza todo está así No sé discernir entre mi curro y un bosque hostil Está pa' mí, hoy me irí a mí mismo Y vencí al salir por la puerta que escribí a tiza Jodía, pesadilla, no quiero leer tonterías El guardián entre el centeno será mi biblia Roqueo con mi mierda que me enferma Poto con pensar en salir a dar una vuelta Por vez primera tengo clara mi secuela de esta peli Pionera que filmarán, ya lo verás entera A quien quise engañar cuando creí recuperarme Solo duró un instante, lo bastante para entrenarme en este arte De finalizar, lo inacabable, esta es la verdad y será palpable El antihéroe de tres verdes se revuelve Me imitarán a diario pero dependerá de este menester Seré consciente del nuevo precedente que marcaré Yo a por el farsante, otro por el presidente Lamentablemente no lo veré Pero imagino horda gorda de mis cineros de esta moda Apartar lo que a este mundo le sobra Gente envenenada con él, programa de moda Cosas tediosas que engordan esta basofia Y quien se fíe hoy en día, los que no guían se encogían Por el pánico de otras ideologías A escondida harás tu vida La mentira de más fascina De alcanzar lo que tus ojos veían en la otra orilla Todo es película, no querías América Pues toma pa' que repita Te joderá el ensueño, acá el malo de las mezquitas No fijáis que no veis que hay algo que se esconde Y son historias grises como el humo pa' que te asfices No me quise estampar contra esas finge que puliste a base de cincel Me confundiste con un indie y otra vez te engañé Que esperaba, los príncipes por estos lares no paran Solo aparcan a comprar coca y ropa de Zara Esta es la quedada, este mundo ya se para Y te preocupa que tu falda se conjunte con tus bragas Lamentate porque tu blusa es cotada La elaboran los anónimos en industrias de la otra cara